The Umbrella Academy es una de las series que ha llamado mucho la atención por tener una historia de superhéroes muy diferente. Y es que los personajes que le dan vida a la historia son muy originales. Con tan solo dos temporadas, esta serie ha ganado muchos fanáticos y es que han encontrado una gran historia original y divertida. Cada personaje ha impactado a los seguidores y han hecho toda una comunidad de fanáticos que siguen todo lo relacionado a The Umbrella Academy. Y no es para menos si además de la gran historia de la serie, también los actores hicieron un tremendo trabajo con sus interpretaciones. Luego que esta serie comenzó a ser muy popular en las redes sociales, Los fanáticos están muy interesados en conocer la vida personal de cada uno de ellos y por supuesto conocer cómo es la vida amorosa de estos actores. Por eso hoy te voy a hablar de las parejas de Umbrella Academy en la vida real. Tom Hopper Este chico es quien interpreta a Luther. Nació el 28 de enero de 1985 en Colville, Reino Unido. Tiene 35 años de edad y mide 1.96 metros. Tom y su esposa Laura Hopper comenzaron a salir en el 2009 aparentemente debido a un encuentro casual en una fiesta. Después de 5 años de citas, la pareja se casó en junio del 2014. La pareja dio la bienvenida a su hijo llamado Freddy Douglas Hopper en el 2015 y a una hija llamada Trowley Rose Hopper en el 2018. Así que vemos que el actor tiene una relación seria y una familia muy bonita. David Castañeda Este actor es quien le da vida a Diego en la serie. Nació en Los Ángeles, California el 24 de octubre de 1989 y actualmente tiene 31 años. Fue criado por su familia de origen mexicano en el Fuerte Sinaloa, México. Mide 1.83 metros de altura. Los seguidores de este actor creen que él tiene una relación con Aria ya que se filtra una foto donde muestra que están juntos en una escena familiar. Pero según lo que informó David, son solo amigos así que tendremos que esperar para saber si esta pareja de la serie se convierte en pareja en la vida real. Robert Sheehan Este chico es el que interpreta a Klaus. Su fecha de nacimiento es el 7 de enero de 1988, tiene 32 años, es de Irlanda y mide 1.83 metros. Robert y Sofía comenzaron a salir en marzo del 2014 después de conocerse en el set de la película Jet Trash en Goa, India. Luego tuvo un poco de problema con su relación porque no podía ver muy a menudo a su pareja por asuntos de trabajo. Sin embargo, siguieron intentándolo por un tiempo hasta que parece que no pudieron manejar la distancia y luego de cuatro años de relación terminaron. Según Robert, continúan siendo amigos. El actor confesó que cuando era más joven no estaba muy seguro de su orientación. Pero luego de adulto se dio cuenta que le gustaban solo las chicas. Por el momento Robert está soltero, pero espera que una relación futura lo lleve a formar una familia. Emmy Raver Ella es la que le da vida al personaje de Allison. Mide 1.73 metros, nació el 5 de septiembre de 1988 en Virginia y tiene 32 años. Resulta que Emmy ha estado saliendo con la misma persona durante varios años. La actriz está vinculada sentimentalmente con David Diggs, a quien conoció en el 2015 mientras actuaban juntos en Hamilton. Si bien no está exactamente claro cuándo comenzó su relación, siempre se han mantenido unidos después de que terminó su relación laboral. Muchos indican que David estaba en otra relación, pero que en el 2019 terminó con su pareja y comenzó a salir con Amy. Así que la actriz, aunque no está casada, parece que está muy feliz con su actual pareja. Jordan Robbins Es quien interpreta a Grace en la serie. Nació el 24 de enero de 1990 en Bermudas. Tiene 30 años y mide 1.77 metros de altura. Ella, además de actuar, es modelo y cantante. Parece que Jordan tiene su vida amorosa muy reservada porque hasta ahora no se conoce muy bien que haya tenido algún amor. Sin embargo, como podemos ver, es muy hermosa y debe tener muchos pretendientes, pero hasta ahora está soltera. Justin Mint Es el chico que le da vida al personaje de Ben. Tiene 30 años de edad. Su fecha de nacimiento es el 20 de marzo de 1990 y mide 1.78 metros. Es un actor y escritor coreano-estadounidense que vive en Los Ángeles. Este chico no ha compartido ninguna información sobre su vida amorosa en las redes sociales. Podría estar soltero o podría estar saliendo con alguien en privado. Kate Walsh Ella es quien interpreta The Handler en la serie. Nació el 13 de octubre de 1967 en San José, California. Tiene 53 años y mide 1.78 metros. Es una actriz y modelo estadounidense conocida también por su papel en la serie de drama The Grey's Anatomy. Estuvo casada con Alex Young desde el 2007 hasta el 2008. Luego que la actriz explicó en unos comentarios en el 2011 sobre sentirse como una perdedora sin hijos, Kate una vez confesó que veía niños por todas partes y se sentía como una solterona caminando con sus perros. Según lo informado, parece que la actriz no pudo tener hijos. Sin embargo, actualmente está en una relación con Trevor Davis y según algunos seguidores está muy feliz. La pareja comenzó a salir en el 2016 y han estado juntos alrededor de 4 años. Rituaria Esta chica le da vida al personaje de Lila Pitts en la serie. Es india británica, tiene 27 años de edad. Su fecha de nacimiento es el 17 de septiembre de 1993. Es actriz y baterista y mide 1.65 metros de altura. Bueno, como había mencionado antes, muchos creen que esta chica está saliendo con su compañero de la serie David Castañeda. Pero hasta ahora es un simple rumor porque ellos no han confirmado nada, así que supuestamente continúa soltera. Elliot Page es quien interpreta a Vanya. Nació el 21 de febrero de 1987 en Canadá, tiene 33 años y mide 1.55 metros. El actor, previamente, era conocido como Ellen Page, pero recientemente hizo un comunicado informando que deseaba que lo llamaran Elliot Page. Aunque esta noticia sorprendió a muchos, sus fanáticos lo apoyaron. Luego de este anuncio, algunos se preguntaron si él iba a interpretar a Vanya en la temporada 3 y él comentó que sí, que eso no iba a afectar su trabajo en la serie. Además de ser actor, es productor y activista. Comenzó su carrera con papeles en algunos programas de televisión. El actor se casó en el 2018 con Emma Portnard. Ella es una bailarina y coreógrafa profesional canadiense. Aiden Gallagher, este chico es el que interpreta a número 5 en la serie. Nació el 18 de septiembre del 2003 en Los Ángeles, California. Tiene 17 años y mide 1.68 metros de altura. Aunque la mayoría de los seguidores del actor lo conocen por su participación en Donbrella Academy, este chico también participó en el programa de Nickelodeon, Nicky, Ricky, Dicky & Don. En cuanto a su vida sentimental, Aiden estuvo con la actriz Hannah McCloud desde febrero del 2017. Esta relación fue un poco controversial, ya que muchos dicen que Aiden terminó con Hannah porque ella era muy celosa. Se dice que ellos actualmente no son amigos porque la relación no terminó muy bien. Bueno, también este chico ha sido vinculado con la cantante Trinity Rose. Y es que los seguidores vieron algunas fotos donde ellos están juntos y algunos videos donde están cantando y pues no se puede negar que se veían bien bonitos. Luego que se llenaron las redes sociales de comentarios de que Trinity podría ser la novia de Aiden, todo se aclaró e informaron que solo eran amigos y que estaban trabajando en un proyecto musical. También a este chico lo han relacionado con la actriz Jada Fazer. Luego de los rumores con Trinity, los fanáticos empezaron a sospechar que Aiden podía tener una relación con Jada Fazer. Pero los rumores de estos chicos empezaron cuando los seguidores vieron que ellos se comunicaban por Twitter y pues pensaron que eran amigos muy cercanos o algo más. Sin embargo, hasta el momento el actor no ha confirmado que está en una relación, así que pueden estar tranquilos porque a pesar de todos los rumores, él está soltero. Ahora les traigo una buena noticia. Como sé que los fanáticos de la serie The Umbrella Academy están creciendo, voy a regalar dos Funko Pop del personaje de número 5. Para participar solo tienes que suscribirte a este canal y escribir en la caja de comentarios quiero mi número 5. Debes escribir el comentario en este video y en los videos relacionados a la serie y en los videos de Aiden Gallagher. Los ganadores serán anunciados el 1 de enero, así que comienza a comentar para que tengas más oportunidad de ganar. ¡Suerte para todos! Bueno, ahora sabemos un poquito más de la vida de estos actores. Déjame saber cuál fue tu pareja favorita. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video, dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal. Y te invito a que pases por mis redes sociales. ¡Suscríbete!